Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Alfa Romeo Giulia GT que ahora resucita como un vehículo totalmente eléctrico de la mano de Totem Automobili bueno, este Restomob mantiene todo el estilo del clásico modelo de Alfa con una carrocería hecha con fibra de carbono que ahora posee un tren motriz ecológico y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos con la revolución de los automóviles eléctricos está llegando también la recuperación de las máquinas retro como lo demostraron unos cuantos modelos que ya están en el comercio automovilístico o dentro de poco van a llegar bueno, y es que esta fórmula también es perfecta para resucitar algún que otro auto clásico de su retiro para volver a aparecer en las calles con esta técnica cada vez más escuchada llamada Restomob bueno, un buen ejemplo de aquello es la empresa Totem Automobili la cual es una compañía que ya está listo con un nuevo clásico, el Alfa Romeo Giulia GT totalmente eléctrico bueno, la intención de esta empresa era originalmente presentar este modelo en el Goodwood Festival Speed 2020 pero con las circunstancias a causa de la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus y el aplazamiento de este evento van a retrasar un poco las cosas ahora han dejado una serie de imágenes en las que se puede apreciar el producto totalmente terminado con una estética totalmente atractiva bueno, esta reinterpretación de este famoso modelo del Alfa Romeo de los años 1970 posee un tren motriz 100% eléctrico con la friolera cifra que tiene como potencia 525 cv como par máximo 940 nm suficiente para que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,4 segundos poniéndose al nivel de verdadera máquina supercars este motor eléctrico va alimentado con un paquete de baterías de 50,4 kWh que posee refrigeración líquida que tiene como peso 350 kg y que según la misma empresa es uno de los más ligeros y seguros de su clase con esta capacidad se obtiene según dice la compañía TOTEM 320 km como autonomía a un ritmo estándar y además con la ventaja de contar con carga rápida bueno, aparte de terminar de redondear el conjunto TOTEM también instaló una suspensión marca Weillstein que es ajustable y de tipo Mark Person en la parte frontal y un multibrazo en la posterior de serie aunque de manera opcional se va a poder optar por una suspensión controlada de manera electrónica incluso neumática bueno, todo ello la sección interior se acompaña de un aspecto interior que conserva el mismo estilo clásico y genuino italiano de esta máquina y bueno, aunque con ciertos cambios para empezar ahora su carrocería está hecha con fibra de carbono con el objetivo de obtener aún más el peso final de este vehículo mientras que los faros ahora poseen tecnología LED y rinden homenaje a las máquinas 1750 y 2000 mientras que en la parte posterior se situaron los pilotos traseros de aspecto rectangular de la versión original por unos redondos con tecnología LED y es que realmente las posibilidades para personalizar cada vehículo a su gusto del comprador son muy variadas se afectan incluso a la misma posición de conducción para cada chofer independientemente de sus medidas encuentre la suya aparte el interior va a estar a la altura de una combinación de lujo italiano y alta tecnología que van a poseer un cuero que van a poseer un cuero de tapicería Napa cosido a mano con un sistema de infoentretenimiento eso sí con estilo vintage y que posee una pantalla de 3,5 pulgadas para no desentonar el aspecto clásico en la cabina bueno con todo esto no resulta nada complicado imaginar que este resucitado Giulia no va a ser especialmente barato aunque la mismísima Totten Automobili todavía no dio detalles acerca de su valor final ni del número de ejemplares que va a tener y con esto me despido adiós camifuera chau